La mañana con 48 minutos, ya estamos en comunicación con el doctor Jorge Castro, analista internacional, columnista de Clarín, presidente del IPE, que es el Instituto de Planeamiento Estratégico. Doctor Castro, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcos Pereira, los saluda desde LT3. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, muy bien, con una jornada que va a ser calurosa, supongo que donde usted se encuentra, si está en el hemisferio sur, seguramente va a ser mucho calor también, ¿no? Así es. Bueno, elecciones en Brasil ya se ha definido, ya ha asumido Lula el 1 de enero, con algunas medidas revocando, algunas que había tomado el anterior presidente, que bueno, se fue antes o políticamente dejó la actividad, y hubo como una asunción un poco anticipada de Lula, de nuestro presidente del país, que es nuestro principal socio, nuestro principal aliado. Así que, bueno, no sé qué visión tiene de aquí en más de lo que puede pasar con el gigante americano. Mire, Brasil hoy es un país profundamente dividido y polarizado. Hay que fijar la atención en lo que sucedió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 30 de octubre. Lula se impuso sobre Bolsonaro por una diferencia de 1.8 millones de votos en un universo electoral de 158 millones de votantes. Es la menor diferencia en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas de la historia de Brasil desde 1985, en que se recuperó la democracia. Al mismo tiempo hay que agregar que el bolsonarismo, que es esta coalición de derecha y centro-derecha que gobernó Brasil respaldando al presidente Bolsonaro en los últimos cuatro años, ha logrado imponerse en los tres estados principales de Brasil. En primer lugar, el estado de San Pablo, luego el de Minas Gerais, y en tercer lugar el estado de Río de Janeiro. A esto conviene también agregar un segundo elemento para ver la importancia política del fenómeno del bolsonarismo en Brasil, que es el hecho de que controla las dos cámaras del Congreso, tanto la Cámara de Dipos como la Cámara de Senadores. Y el poder parlamentario, el Congreso de Brasil, es la base y sustento fundamental del poder político del estado brasileño. Es más relevante el parlamento brasileño que incluso el sistema presidencialista que se encuentra en la ciudad de Colombia. En estas condiciones, lo que hay que tomar en cuenta es que el presidente Bolsonaro, entonces gobernante de Brasil, el 30 de octubre obtuvo 58 millones de votos. Es el 49.1% del total de votos del país, la mitad prácticamente en un sentido estricto de los votantes brasileños. Por eso es que el gobierno del presidente Lula se encuentra frente a esta situación, en donde su margen de maniobra se ha reducido automáticamente en relación a sus experiencias presidenciales anteriores, en las que gobernó datos consecutivos durante ocho años, y ahora la situación se presenta de manera completamente distinta, encabezada por el hecho de que sus primeras medidas, sobre todo en lo que se refiere a su discurso ante el Congreso de la Unión, realizado este domingo pasado, que fue cuando asumió la presidencia de la República, ha tenido resultados y efectos muy negativos en los mercados brasileños, con una caída fenomenal de la Bolsa de San Pablo, que es el principal mercado bursátil de América Latina, y con una creciente desconfianza sobre la sustentabilidad fiscal de las medidas de gobierno del presidente Lula. Claro, una de las primeras medidas fue ampliar el gabinete, ¿no? Así es, 37, es un gabinete compuesto por 37 ministerios, al cual ha hecho participar, para hacer participar, la amplia coalición se lo respalda en este momento. La presencia de Alcmin, como su vice, digamos, suaviza un poco, bueno, el aura que tiene Lula de izquierda en un contexto de globalización. No cabe duda, en el sentido de que la designación del vicepresidente Alcmin como nuevo ministro de Industria lo vincula sobre todo con la alta burguesía industrial de San Pablo. Él fue cuatro veces gobernador del estado de San Pablo y ha tenido en ese periodo, fue el principal opositor a Lula, y ha tenido en ese periodo un vínculo muy estrecho con el sistema productivo, esto es, con la burguesía paulista, que es la más poderosa de Brasil. Y Lula tiene muchas espadas en el parlamento, que usted recién bien lo dijo, es la parte más, digamos, donde se centra todo el poder, más que en el presidencialismo. ¿Tiene espadas para la negociación? El Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, tiene menos del 20% del total de los escaños de la Cámara de Diputados y menos del 15% del total de los escaños del Senado brasileño. Las dos Cámaras del Congreso están en manos de la derecha y centro-derecha, que es lo que puede denominarse el fenómeno del bolsonarismo, que en términos políticos es más importante que el propio Bolsonaro. Claro, incluso Bolsonaro huyéndose, me parece que deja ahí, no sé si los deja huérfanos, pero ¿cómo se lee esta...? Absolutamente, es así. En los 50 días posteriores a su derrota electoral del 30 de octubre, el entonces presidente Bolsonaro desapareció en la escena pública. Sí, sí, sí. Incluso dejó de concurrir a su despacho presidencial. Esto creó una situación de vacío de poder que fue ocupada, ciertamente, de manera inmediata por el propio Lula. Leyendo algunos de sus trabajos, vemos que Brasil, a pesar de esta división tan importante, los números parece que, sobre todo en lo que respecta a la economía y a lo que es la cosecha de granos para el año que viene, dista mucho de lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Bueno, exactamente. Brasil este año tiene una tasa... Perdón, el año 2022 tuvo una tasa de crecimiento de más de 3% anual y el superávit de cuenta... del superávit comercial alcanzó a casi 70.000 millones de dólares. El resultado es que las reservas del Banco Central de Brasilia ascienden en este momento a 358.000 millones de dólares. Brasil tiene una situación, desde el punto de vista macroeconómica, que en lo que se refiere a la inserción internacional de Brasilia, la potencia exportadora, sobre todo del sector agroalimentario, está entre las primeras del mundo, sino directamente la primera. ¿Y estas medidas de Bolsonaro sobre el final han, digamos, un poco debilitado el superávit que tenía Brasil, o se mantiene con superávit? Porque los números económicos de Bolsonaro no han sido feos, ¿no? No, no, claramente. Termina el gobierno con una situación de crecimiento económico y de superávit de cuenta corriente, superávit comercial, extremadamente significativa. Y una inflación que nosotros envidiamos y muchísimo, ¿no? Así es. ¿Y cómo observa el Mercosur a partir de...? Bueno, Argentina entra en una etapa de cambios o de ratificación, pero bueno, estamos ingresando un año electoral que en pocos meses ya comienza a lanzarse definitivamente, si es que ya no se ha lanzado. Uruguay con esa idea de abrirse camino sola, Paraguay expectante y Brasil con, bueno, nuevas autoridades. ¿Cómo ve este Mercosur tan conversado? El nuevo canciller brasileño, Mauro Viera, el embajador Mauro Viera, que fue embajador en la Argentina, embajador en Estados Unidos, entre otros lugares, ha señalado que es intención del gobierno del presidente Lula concluir con las negociaciones del acuerdo de libre comercio que ya se ha cerrado entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo cual tiene una enorme importancia porque uno de los obstáculos para la concreción de lo que es el más importante que ha sellado el Mercosur en toda su historia, uno de los elementos que servían como pretexto sobre todo el proteccionismo agrícola francés para oponerte y para Francia oponerte, era el descuido, según ellos, que el gobierno de Bolsonaro realizó en lo que se refiere a la defensa de la biomasa de la Amazonas. Sí, sí. La deforestación, ¿no? Y ahora con el nombramiento de Marina Silva como nueva ministra del Medio Ambiente, que es una figura internacionalmente reconocida en materia de lucha contra la contaminación y en general de defensa del medio ambiente, esto claramente le otorga a Brasil una carta definitiva para concluir un acuerdo de libre comercio, el concluir el acuerdo, perdón, y concretar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, lo que implica que obliga a la Argentina, allí donde va Brasil, allí va el conjunto del Mercosur, y por lo tanto obliga a la Argentina a tomar una posición semejante. Nosotros ya habíamos ido con Macri, pero me parece que retrocedimos con Alberto Fernández en ese sentido, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno. Y, bueno, ¿cómo está observando desde su visión de analista internacional, de la economía internacional, nuestra Argentina con algunos ruidos políticos que no sé si afectan o no el comercio exterior que tanto necesitamos? Mire, la Argentina experimenta en el momento actual una crisis política de envergadura derivada de la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Esto ha creado un vacío de poder que ha desatado a su vez una enorme incertidumbre sobre el destino inmediato del país, que es la base de la situación actual. En este camino ha aparecido una alternativa sumamente interesante y que debe ser mirada con extremo cuidado, que es la acción y la política que lleva a cabo el ministro de Economía Sergio Massa, en el sentido de haber identificado que la crisis argentina es esencialmente una crisis cambiaria. Esto es derivada de la ausencia completa de dólares en el Banco Central. Y la forma de enfrentar esta situación es que advertir que el problema inflacionario de la Argentina es un derivado, un subproducto de la crisis esencial del país, que es la crisis cambiaria. Exacto. Esto es la crisis del sector externo, que es la crisis crónica de la Argentina y la base fundamental incluso de su crisis política. En esas condiciones, que se aproxima este año, este es un año electoral, donde va a haber elecciones presidenciales, y en este camino es que se ha desatado este conflicto entre el gobierno del presidente Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia. A la que ahora el gobierno insiste en llevar a juicio político, lo cual es una empresa materialmente imposible de concluir, porque el juicio político a la Corte Suprema establece según la Constitución una mayoría especial del 75% que el gobierno no tiene ni en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la Cámara de Senadores. Lo que significa que es esencialmente un show político sin conclusiones desde el punto de vista práctico. En estas condiciones, es que se realiza, es que la Argentina ha comenzado a transcurrir este año donde va a haber elecciones presidenciales, y la totalidad de las encuestas y la percepción que tienen los principales líderes de la coalición gobernante, encabezado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es que el oficialismo tiene perdidas las elecciones de las próximas elecciones presidenciales del año 2023. Claro, el tema no es el resultado que se supone que no va a pasar lo del juicio político, sino va a ser el mientras tanto, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctor Castro, yo le agradezco enormemente esta comunicación con LT3, todas sus opiniones, y bueno, seguiremos charlando, porque obviamente que el tema da y para mucho, ¿no? Bueno, le agradezco que me hayas llamado y feliz año. Igualmente, buen 2023 para usted, gracias doctor. Hasta luego, gracias. El doctor Jorge Castro, analista internacional, columnista del diario Clarín, presidente del IPE, el Instituto de Planeamiento Estratégico, hablándonos de Brasil, del Mercosur, y por supuesto también lo que significa este ruido político en la economía argentina.